Buenos días hermanos y hermanas de la transfiguración Hoy vamos a rezar este Santo Rosario Y espero que lo podamos rezar con todos ustedes Ofreciéndolo al Señor por todos nuestros parroquianos Y por el mundo entero, por las necesidades de todos nuestros familiares y amigos Pero especialmente pidiendo también por los enfermos Y el eterno descanso de aquellos que han muerto a causa de la pandemia Empezamos pues por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois, bondad infinita Y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberos ofendido También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. El primero es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos de mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Venida tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Venida tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevara a todas las almas al cielo, especialmente a las maneditadas de vuestra misericordia. El cuarto misterio glorioso es la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benitos el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benitos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, Amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra Por tu limpia concepción nos oirá la princesa Una muy grande pureza te pedimos de corazón Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno, llevada a todas las almas al cielo Especialmente las manitadas de vuestra misericordia El quinto misterio glorioso Es la coronación de la Santísima Virgen María Como Reina y Madre Universal de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos, el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos, el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Venida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Venida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Llevada a todas las almas al cielo, especialmente a las manitadas de vuestra misericordia La salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos simiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Oración, oremos Omnipotente y sempiterno Dios Que con la cooperación del Espíritu Santo Preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María Para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo Concedernos que pues celebramos con alegría su conmemoración Por su piadosa intercesión Seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompaña siempre Este rosario se ha terminado Nos podemos quedar en paz Demos gracias a Dios